En estas fiestas, al igual que vosotros, estaremos muy liados, visitando a familiares y comprando algún que otro regalo. ¿Qué? ¿Se ve cortita? ¿Tú me la ves? Son muy cortitas y muy pocas palanques. Vale. No hace falta la bolsa, ya nos llevamos las tijeras para abuelo. La bolsa es un plástico menos para la humanidad. Aunque como buenos foodies, no perderemos las costumbres. Así que esta semana no nos dará tiempo a subir vídeo. Nos llevamos curaditos de leche cruda. Buenísimo. Y de cabra. Mira, mira qué pinta. Qué bueno. Qué lujo. Bueno, pues aquí estamos, deseándoos felices fiestas. Bien, empezamos. O bien acabamos el año. Pues sí. Ahí tenemos tres pulpiños. Tapita. Después iremos a pedirnos la comida buena, el churrasquillo, lo que es el pulpo. Pero venga, felices fiestas. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y feliz Navidad. Pero año nuevo. Y muchas rutas. Muchos viajes. Y que nos veamos por el camino. Venga. Por vosotros. Así. La celebramos nosotros. Jarrita de vino. Bueno, gacho. Venga, vámonos. Dale tiento ahí al pulpiño. Y pangua. Qué pinta, por favor. Pero no nos olvidaremos de todos y cada uno de aquellos con los que nos cruzamos. Nos han escrito o simplemente hacéis que este canal tenga sentido. Nos dais la fuerza para continuar. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Chau.